un programa de formación en esto que se denomina la intervención en crisis o también denominada pues la contención emocional. Entonces vamos a iniciar, por favor, les pido que todas las preguntas que tengan la apunten y al final lo vamos nosotros a tratar de resolver esto, ¿ya? Entonces iniciar. Bueno, ¿a qué nosotros llamamos contención emocional y cuál sería la importancia de estudiar y cuál sería la importancia de saber sobre este tema, ¿no? La contención emocional conocida como un sistema de alarma que activa nuestro cuerpo, nuestro organismo frente a situaciones de crisis. Esto es un tema muy amplio, ¿no? Y como todos conocemos, pues en la salud, en la salud psicológica, en la salud mental, en la salud de todos los estamentos que brindan atención, esto se trata de una intervención primaria. Entonces hay diferentes crisis dentro de la contención emocional que vamos a tratar. Nosotros en este programa vamos a tratar exclusivamente sobre la contención emocional en crisis situacionales que aparecen. Bueno, el contenido que vamos a, el día de hoy, a trabajar es la contención emocional, la emoción, la crisis, estrategias para la concentración emocional, ¿no es cierto? Para la contención emocional, protocolo de intervención para las crisis emocionales, algunas técnicas de contención emocional, algunas estrategias para la contención emocional y las estrategias de la contención emocional para el COVID-19. Eso vamos a abordar. Entonces, ¿qué entendemos por contención emocional? Bueno, son todas las actividades y todas las acciones que una persona realiza para tranquilizar y estimular la confianza de una persona que se encuentra afectada por una fuerte crisis emocional. Nosotros hemos, en este programa, pues, de formación, nosotros hemos señalado dos palabras claves para entender lo que es la contención emocional. En primer momento, la crisis y en segundo momento, todas las emociones. Debido a que una crisis exclusivamente se produce en la manera de sentir de la persona y la manera de cómo yo me comporto emocionalmente frente a una crisis. Entonces, vamos a iniciar entendiendo qué es una emoción, ¿no es cierto? Como nosotros podemos ver en este gráfico, pues, son las diferentes formas de reaccionar de una persona, de diferentes maneras, cómo sentimos diferentes actuaciones o en diferentes circunstancias o contextos. Es una respuesta corta del organismo ante una situación específica del entorno que involucra componentes fisiológicos, cognitivos y comportamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que la reacción que da el organismo frente, por ejemplo, a un, cuando me sigue un animal a atacarme, por ejemplo. Yo involucro los componentes fisiológicos que se refiere al cuerpo. Empiezo a sudar, empiezo a, mi cuerpo se empieza a preparar para luchar o a preparar para huir. Entonces, hay un mayor flujo de sangre en todo nuestro cuerpo y con eso, pues, empieza la parte cognitiva que son todos los pensamientos. ¿Qué me va a pasar? Dios mío, me va a atacar, voy a correr, voy a coger una piedra, voy a salir, todas esas cosas que vienen a mi mente. Me voy a morir, ay Dios mío, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis cosas de esas? Vienen. Eso es el momento cognitivo y los comportamentales son todas las acciones que yo voy a realizar en ese momento. Cojo algo para defenderme, empiezo a correr, grito, pido ayuda o simplemente me quedo embotado ahí, es decir, me quedo sin hacer nada. A eso se refiere una emoción. La emoción también tiene como fin señalar, ¿no es cierto?, qué hacer, cómo, durante y cuánto tiempo para poder manejar, controlar y resolver la crisis. Inmediatamente nuestro sistema cognitivo entra en juego y empieza a decir con qué herramientas dispongo yo, o qué aprendí yo cuando desde que fui pequeño, o cómo me enseñaron las estrategias que me enseñaron a cómo afrontar esa crisis. Entonces a eso se refiere, empiezo a hacerme un plan breve, rápido de cómo hacerlo. Entonces, ¿en dónde coge fuerza? ¿En dónde toma fuerza esto de la contención emocional? ¿Para qué? Porque hay situaciones y hay crisis en las que no puedo contenerlas. Hay situaciones y crisis que yo no puedo simplemente afrontar, por esa razón yo necesito ayuda. Entonces a eso hace referencia cuando yo tengo que hacer una contención o me tienen que hacer una contención emocional. Y también la emoción es un estado emocional, dice que presenta un patrón específico. Específicamente un patrón es este, ¿no?, que tiene un componente conductual, un componente fisiológico y un componente comportamental. ¿Qué características tienen las emociones? Esto es importante. Las características de las emociones nos permiten, pues, conocernos, ¿no es cierto? Conocer y saber, pues, de qué manera se van a presentar en el organismo. Primerito, nosotros tenemos que tener presente que una emoción dura muy poquito, ¿sí? Son fracciones de segundos, porque cuando estas emociones se quedan más de minutos o horas, entonces nosotros llamamos en salud mental lo que es el trauma. Es que la persona se traumatizó, se quedó traumada, ¿sí? Entonces estas emociones generalmente duran poco, ¿no es cierto? Estas emociones son intensas de acuerdo a la intensidad del trauma o de la crisis que esté viviendo, entonces es muy, muy importante tener claro estas características, ¿no? Además, otra característica es que se las puede reconocer. Por ejemplo, el miedo. Todos sabemos cuando nosotros nos domina el miedo, entonces nosotros empezamos a sudar, nosotros empezamos a... a la carita mismo se nos ve una expresión de susto, de angustia, de desesperación, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos reconocer al igual la alegría, por ejemplo, o cuando tenemos asco, que también es una emoción. Entonces nosotros en nuestra cara, en nuestro cuerpo, nos ayuda a que entendamos o que nosotros veamos a una persona que está con una emoción. También se caracteriza, ¿no es cierto?, también se caracteriza por tener una función motivadora. ¿A qué denominamos función motivadora nosotros? Queremos decir con función motivadora que nos prepara para emprender la lucha o simplemente para no hacer nada o para huir, ¿de acuerdo? Esta elección o este aparecimiento de las emociones siempre va a ser un motorcito para nosotros movernos hacia salvar nuestra vida o simplemente a no hacer nada. Pues las emociones tienen una carga sumamente amplia que las personas simplemente no todas presentan, así sea la misma emoción en la diferente... igual, ¿de acuerdo? Yo puedo tener miedo, Sarita puede tener miedo, Olivia puede tener miedo, pero ese miedo es diferente en nosotros y no significa que es otro tipo de miedo. Es el mismo, solamente que las condiciones reacciones personológicas como rasgos de personalidad, como nuestra capacidad para aprender, para ver una situación nueva son reacciones diferentes. Puede ser que Sarita se ría del problema que estamos pasando, que Olivia se ponga a llorar y que yo simplemente empiece a no decir nada, simplemente me quede callado. Entonces, son las diferentes reacciones. Y, como habíamos dicho, provocó una alteración cognitiva en el pensamiento, en las emociones y en las cosas que yo hago. Efectivamente, estas emociones pudieran ser un detonante para que mi conducta o mi comportamiento o mis sentimientos o mi forma de pensar sea, pues, altamente afectada. Existen diferentes emociones, ¿de acuerdo? Las emociones primarias y las emociones secundarias. Las primarias son aquellas que todos nosotros, pues, las empezamos a desarrollarnos, ¿cierto? Apenas empezamos a tener conciencia de que existimos. La sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira. Y las secundarias surgen como fruto de la socialización y el desarrollo de capacidades cognitivas. La culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, el azoramiento. ¿Qué significa azoramiento? Eso que yo como que no sé qué mismo hacer o no sé qué mismo siente. ¿Qué te pasa? Dice, dice, no, no sé, no sé. Déjame, déjame un momentito. ¿Pero qué tienes? Pero habla. No puedo porque estoy un poco azorado, ¿de acuerdo? Arrogancia, ¿no? Arrogancia también es una emoción y también el bochorno, el ponerse rojito, el ponerse ante una situación. Aquí es muy importante, yo he traído estos globitos para ilustrar un poco esta presentación. No quisiera que, estoy dirigiéndome a la mayor audiencia que son profesores. Entonces, es muy importante hacer con nuestros niños, pues, un sistema de colores, un sistema de, como de, como de una señalización ética en la que usted le pueda mostrar al niño o a sus estudiantes, inclusive en su familia, si usted pudiera hacer un sistema, un sistema de íconos, de las emociones, ¿no? Que toquen los colores, o sea, que muestre un color. Cuando yo estoy, de pronto, tengo culpa, tengo vergüenza, muestro, pues, un color amarillo. Entonces, esto ya va de acuerdo a la creatividad de ustedes. La señalización ética de las emociones, que también es un taller muy bonito, que quedan cordialmente invitados a las personas que nos están viendo en este momento. A ver, habíamos hablado, entonces, pedirles, por favor, que silencien los micrófonos a los compañeros y para poder continuar. Ok, entonces, vamos a continuar, verán. Entonces, algunas emociones que yo les he traído aquí, algunos listados para que nosotros podamos identificar, ¿no?, este tipo de emociones que nosotros en algún momento pudiéramos tener. Entonces, yo me siento orgulloso ahorita, estoy orgulloso. No significa que eres maleducado o que es tu manera de ser, tu comportamiento orgulloso. No, es una emoción, ¿de acuerdo? Cuando se gradúa mi hija, cuando yo estoy digno de sentirme orgulloso, pues, posiblemente tenga esta emoción que invade todo, ¿de acuerdo? Luego, el intranquilo, el confundido, son a veces mucha, mucho de pronto, mucho material. Cuando nosotros hablábamos de la inteligencia emocional de Coleman, que nos había presentado solamente 10 tipos de inteligencia asociados a emociones, ¿no? Bueno, conocíamos poquitas. Sin embargo, en la actualidad de la investigación sobre estas emociones, nos han dicho que este tipo, este listado, pues, pudiera estar presente. Inclusive, cuando dice la persona, me siento herido, ¿dónde estás? ¿Dónde estás lastimado? Pero si no te pasó nada, ¿por qué te sientes así? Pero me siento herido porque fue la persona que más quise, la persona que más amé o la persona que más me interesa o más importante para mí, que me empujó. Y yo sé que no me pasó nada, pero estoy herido, me siento herido. Me duele el alma, me duele el corazón, ¿saben decir? Entonces, a eso se refiere que también soy un tipo de emoción. Una vez analizadas las emociones, pasamos a esto que nosotros denominamos las crisis, ¿sí? Como segundo componente. Acordándonos que habíamos dicho que nosotros, al tratar una contención emocional exclusivamente, nos referimos a las emociones cuando existe una crisis. Entonces, ¿qué es una crisis? Una crisis, hay crisis emocionales, que es nuestro tema, ¿no es cierto? Pero una crisis es todo evento adverso que inrumbe abruptamente en mi conciencia. Es decir, cuando yo estaba bien, en paz, tal como yo lo concibo, un bienestar subjetivo mío, viene algo y me roba esa paz y me hace sentir cosas. Eso es una crisis. ¿Y qué es una crisis emocional? Es un estado temporal que va a pasar, desorganizado, en donde hay confusión emocional y un descontrol que se ocurre. A una persona, luego de experimentar un evento traumático, adverso, ocasionando malestar y estrés. ¿De acuerdo? Aquí, en estos emoticones, son aquellos que nos pueden ilustrar un poquito mejor que las crisis van a afectar exclusivamente a los estados de ánimo de la persona. Esto, decía al comienzo de esta charla, de esta conferencia, decía yo que vamos a conversar o a dedicarnos exclusivamente a las crisis circunstanciales. Hay un montón de crisis, crisis existenciales, crisis de nacimiento de hermanos, crisis de matrimonios, crisis de parejas. Sin embargo, pues este curso, debido a su contexto en el que nosotros estamos dictando, vamos a referirnos exclusivamente a las crisis circunstanciales. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, las pérdidas, la muerte, la enfermedad corporal, como estamos nosotros atravesando las pandemias, el COVID-19 actualmente, el desempleo, el trabajo nuevo, fracaso económico, violaciones e incendios. Esto dado por una guía, no es puesto al azar, simplemente es dado por una guía. Las características de las crisis circunstanciales, primero es que son repentinas, o sea, aparecen de golpe, aparecen como que... Hacia ayer yo le tuve aquí al Juan, dice, ayer el Juan estaba conmigo aquí y no lo puedo creer que esté muerto. Entonces llora, pero no sé cómo pasó, estábamos todos quietos y se empezó a derrumbar las cosas, un terremoto, ¿no? Y esto de la pandemia, pues no sé cuándo me infecté, no sé dónde me infecté, no sé, no sé, pero si yo me cuidaba, yo me lavaba las manos, me ponía, pero no sé qué pasó y ahora sí me voy a morir, ahora sí mis hijos, ¿qué pasará con mi vida? ¿qué pasará? Esto nos ocasiona ese tipo de emociones. Es urgente, pues, amenaza el bienestar físico y psicológico. Pilas con esto, por favor, y póngale ahí un asterisco a esta situación, ¿no? No, amenaza tu bienestar físico y psicológico. La psicología, la salud mental en la actualidad tiene que ser muy cuidada y no tiene que descuidarse, ¿de acuerdo? No significa que solamente mi cuerpo funciona así autónomamente, sin la mente. Si mi mente está mal, mi cuerpo estará mal y si mi cuerpo estará mal, mi mente estará mal. Son dos componentes que debemos trabajarlos con mucha dedicación. Y algo muy importante, una característica que es masiva, es decir, muchas crisis circunstanciales afectan a muchas personas al mismo tiempo. Lo que nosotros, lo que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿de acuerdo? Esta contención emocional frente al COVID-19 ha sido mínima psicológicamente. Descuidada por las autoridades de nuestro país, así se lo dice públicamente. Descuidada por las principales fuentes de salud pública, como es el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Poca importancia le han dado a esto, más le han dado al cuidado físico. Sin embargo, pues, yo me acuerdo cuando iniciamos esto con la primera paciente que vino infectada a Guayaquil y decíamos, a la semana ya habían 10, 20, 30, 40, y ahorita hay miles, y han muerto miles. Y es algo increíble lo que pasó, ¿no es cierto? Entonces, es algo que no lo podemos asimilar a algunas personas. Personas que han perdido familiares, personas que hemos pasado por la enfermedad, personas que hemos tenido que enfrentar muchas, muchas pérdidas, muchas crisis emocionales producidas por esto. Esto de no asistir a clases también, de no estar en contacto con los niños. Los niños, de alguna manera, a veces nos hacían reír, nos hacían cambiar nuestro panorama, ¿sí? Nos reuníamos, jugaban, hasta la bulla nos hace falta en la actualidad, porque es una manera también de vivir, vocación para ser docentes, ¿no es cierto? A eso se refiere entonces con las crisis circunstanciales. Entonces, ¿cómo reconocer, cómo se reconoce una situación de crisis? Esto es muy importante. Primerito, es cuando, ¿cómo sé una persona que está pasando por una crisis? Yo estoy caminando y de pronto le veo a una persona que es incapaz de moverse, o le veo como paralizada, ¿de acuerdo? Como que no tiene acción para reaccionar, ¿de acuerdo? La observación. Es una persona que no puede enfrentar por sí solo el dolor. Por ejemplo, nosotros tenemos una emoción que se llama tristeza. Y yo me pongo muy triste, muy triste, porque una persona amada, una persona a quien yo quiero mucho, se enfermó de COVID-19. Entonces, me pongo yo muy triste. Y esta tristeza se ahonda más porque minutos más tarde, una hora más tarde, me avisan que ha fallecido. Se ahonda un poco más cuando dicen que toda la familia está contaminada. Y se pone más todavía cuando dicen que parte de la familia tal vez muera. Y se pone aún más cuando sé que en esa casa hay niños pequeñitos. O sea, vean ustedes como una emoción solamente llamada tristeza pudo dejarle a usted paralizada e incapaz de enfrentar y salir adelante con esos problemas. Entonces, ahí es cuando los profesionales de la salud o las personas que se están capacitando pueden intervenir en una crisis. Ya les voy a enseñar cómo, por favor, no se desconcentre de esta conferencia. Ya más adelante les voy a enseñar algunos tips para que usted pueda de alguna manera gestionar y pueda de alguna manera darles herramientas para que las personas se ayuden, ¿no es cierto? Se ayuden a esta situación de crisis por la que nosotros estamos atravesando. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre cómo reconocer a una crisis? Bueno, se encuentra en un estado desorganizado y desequilibrado, ¿no es cierto? Y por lo tanto no puede realizar las actividades habituales. Es muy común nosotros entender y decir que no se puede, que no se puede de alguna manera pensar correctamente ni hacer las cosas correctamente. Por esa razón se necesita de una intervención urgente en lo que nosotros denominamos la intervención para una crisis. Ok. Seguimos, por favor. ¿Qué más podremos nosotros decir, qué más se pudiera decir de cómo reconocer una situación en crisis? Por ejemplo, muestran síntomas de la ansiedad. Recuerden ustedes que la ansiedad por sí solo es un problema ya, es un problema bastante común. A propósito de esta, de la ansiedad, pues les invito a ver en mi canal de YouTube algunos videos sobre autoayudas para la ansiedad. Es bastante bueno. Lo encuentra con mi nombre, ¿no? José Santos Morocho. Puede usted entrar y ver y compartir esos videos que son bastante buenos para la ansiedad. Pareciera que nosotros no tenemos ansiedad. Sin embargo, en estos últimos días la ansiedad nos ha tomado por sorpresa y a veces no podemos o no sabemos cómo gestionarla. Bueno, ¿qué más? Algunos síntomas de la ansiedad que se puede hacer como la aprehensión intensa o como pensar que me voy a morir o como la angustia puede aparecer. Los síntomas de angustia incluyen taquicardia, o sea, es decir, como que el corazón se va a salir del pecho, las palpitaciones rápidas, las náuseas, la sensación de ahogo, como que alguien me cogiera así del cuello, como no me deja respirar, las cefaleas constante, la presión en la cabeza, el calor en la nuca, la sensación de debilidad, la sensación de que posiblemente me voy a desmayar, me voy a morir. Esto pues es muy común sentir ante una crisis. ¿Qué más podemos nosotros decir de cómo reconocer? Se siente inadecuada, abrumada, desamparada y presenta agresividad y confusión. Esto mucho ojo, ¿no? No siempre tú le puedes ayudar a una persona que está atravesando una crisis. No es posible a veces. ¿Por qué no es posible? Porque esta persona puede ponerse agresiva. ¿De acuerdo? Pero cálmate, pero intenta, ya, ya, ya va a pasar. No me molestes, no me fastidies, déjalo más. Y esta cuestión como de confusión, de no saber qué hacer. Esta cuestión de no saber cómo reaccionar ante este problema tan grave como es las crisis de ansiedad. Las fases de una crisis. ¿Cuándo yo puedo hacer, cuándo yo pudiera, pues, reconocer una crisis? Primerito, la tensión. Es como una explosión cuando sucede la crisis. Son los intentos fallidos por resolver la situación, pérdida de control de pensamientos, sentimientos, comportamientos, fallas en el funcionamiento general. Es decir, que la persona ni piensa, ni siente, ni actúa adecuadamente frente a esta crisis. Bueno, una respuesta desorganizada, ¿no es cierto?, la fase número dos. La manera como afrontan o las estrategias para afrontar una crisis no es la misma, habíamos dicho. Por lo tanto, pues, en ocasiones pudiera jugarnos una mala pasada. Nosotros no podemos hacer ahí, se nos presenta un montón de cóctel o como un batido de emociones, signos de aflicción, desorganización, fracaso para resolver problemas. Ensayo, error, ¿qué significa esto? Que yo hago una cosa y no funciona. Que hago otra cosa, toma agüita, ponle esto, dale la vuelta, llévale para allá, muestra, mejor tráele para acá, mejor hazle ver. Cosas de esas pudieran pasar cuando están pasando una crisis nada más. Y no sabemos cómo actuar. Esa es la pura verdad. La estabilización. Por ejemplo, en un caso recién que pasó con algunos pacientes que yo he tenido, por ejemplo, que cuando se les daba la noticia de que el familiar acabó de fallecer por COVID-19, entonces las personas no sabían qué hacer, si correr, abrazarles, no podían porque se iban a contaminar, si es que llevarles, hacerles un velatorio, hacerles una cremación, a pesar que esto es arbitrario en una pandemia, ¿no? Cuando dicen, hay un protocolo, si mueres de COVID, tal cosa, hay que seguirlo. Pero estas emociones que la familia sentía de un rato, verle que entró al hospital y que ya nunca más sale, pues la gente no podía estar calmado. Y entonces la estabilización que se daban ellos o el poco apoyo psicológico que dan en las casas de salud, pues frente a muchas personas que hay, pues de pronto causaba o puede causar un trauma, ¿no? El problema es cómo resolverle o resignarse a vivir con él. Vuelvo a repetir esto. ¿Consta en que yo lo voy a resolver ese momento? ¿O simplemente cómo vuelvo a tomarle otra dirección al problema? ¿O simplemente cómo aprender a vivir con él? Y finalmente la adaptación, ¿no es cierto?, que es el proceso de tranquilización y retoma el control en sus acciones, puede dar lugar a la aparición de trastornos emocionales, lo que había dicho yo, y desorganizar un poco la personalidad. Por lo tanto, no hay que tener, de pronto, algún, no hay que tener miedo de que este proceso llegue y se vaya acomodando según las condiciones mentales de cada individuo, ¿de acuerdo? Esto de tranquilizarse, personas lo toman bien, personas no lo pueden hacer, tienen que buscar ayuda, tienen que pedir asistencia profesional. Bueno, vamos a continuar hablando sobre las estrategias para la contención emocional. Vean ustedes hasta aquí una breve retroalimentación. Hemos visto qué es la contención emocional y hemos visto que tiene dos componentes. Por un lado las emociones y por otro lado las crisis. Como hemos dicho, nosotros debemos conocer nuestras emociones. Ahora mismo te invito a que luego de esta conferencia haga un listado de las emociones que más tiene usted. Y me comenta, y sí, me deja un comentario, sea en la página web o sea en mi Facebook, puede dejarme un comentario o puede mandarme una fotito a mi WhatsApp, indicándome cuáles son sus emociones que más ha pasado usted en este tiempo, ¿de acuerdo? Luego de eso, usted reconoce esas emociones, hace un listadito de las crisis en las que usted estuvo inmerso en este tiempo, en las crisis eventuales, ¿no? Por ejemplo, le tocó pasar, le tocó ayudar a un familiar que perdió a su familia por COVID, etc. Cualquier crisis que usted haya tenido, alguna pérdida, algún problema, alguna cosa en el trabajo, pues es necesario que entre ustedes, pues, hagan una red de apoyo para apoyarse en esta situación. Bueno, segundo, pues, tenemos que, perdón, para iniciar las estrategias para la contención emocional. Entonces, ¿qué era la contención emocional? Era hacer cosas, acciones para ayudar a gestionar a las personas con sus emociones. Hecho. Cuando nosotros le decimos, mira, no, ya no llores, todo va a estar bien, y le damos un abrazo, y le damos unas palabras de aliento, y le damos un vasito de agua, eso se llama contención. ¿De acuerdo? Contención emocional. Primerito, hay que hacer una contención inmediata, no invasiva. Si no va a ayudar, no estorbe. Si no va a ayudar, no sea curioso, por favor, dedíquese a su vida. ¿De acuerdo? Si no le interesa, vea, camine. Si no puede, camine. Pida a alguien, ayuda, si usted no puede. Pero no se meta donde no se puede. ¿De acuerdo? No invasiva. ¿Qué es invasiva? Es ocupar un lugar, ¿no? Yo he visto en algunos, en los medios de comunicación, en estos últimos tiempos, hubo, por ejemplo, un choque del señor con el tranvía, por ejemplo, algo que fue muy, muy feo, y otra cosa que se había chocado un motociclista, alguna cosa, un accidente de tránsito. Pues hay gente que invade, hay gente que se mete ahí, hay gente que a pesar de que estamos con COVID y que tenemos que mantener el distanciamiento social, pues se mete ahí, entonces se mete a estorbar, porque no sabe ni cómo hacer, ni qué ayudar, o pasa que todo el mundo quiere dar su propia receta ahí. Tiene que levantar la mano y decir, hey, yo sé, yo estudié, yo hice un curso de contención emocional con José Santos, yo sé qué hacer, así es que déjenme a mí, tiene que decir usted. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Primerito, recordar que es una intervención de apoyo primario, ¿sí?, que se realice en un momento de crisis para asistir a personas, animarlas y restablecer su estado emocional, y facilitarle las condiciones de un continuo equilibrio personal. En el taller de contención emocional, si algún momento pueden ustedes tomarlo, pudieran, pues, aprender a qué hacer frente a una situación específica. Vamos a poner un ejemplo ahorita, ¿no? Supongamos que se ha caído de la moto y la pareja o la acompañante de la moto está con una crisis emocional, está gritando, está llorando, porque no sabe qué le pasó al conductor, ¿ya? En ese momento, entonces, lo que usted tiene que hacer es, primerito, presentarse, no decirte mi nombre es José, permíteme, yo te puedo apoyar, si me permites tú. Y si dice, no, déjame en paz, pues déjelo en paz, aléjese un poquito, esté pendiente de las cosas que necesite pronto, acérquele un poquito de agua, tome agua con confianza, ya vamos a llamar a ver cómo está, ya le vamos a informar, me dicen que está bien, en este momento no le puede atender a usted porque los paramédicos están ayudándole, pero está bien, hasta tanto, trate de estar un poquito tranquila y tomar un vasito de agua. Respire, tiene que decirle, hacerle que respire, decirle si necesita alguna cosa, necesitas algo, necesitas que llame a alguien, necesitas que te ayude con alguna cosa. Esto es la primer, el primer contacto de una contención emocional, escucharle, ¿sí?, observar las necesidades que tiene, mira, te paso, aquí está tu bolso, mira, aquí están estas cosas de aquí, yo te voy a cuidar aquí un momento hasta que llegue, eso es el primer paso, ¿no es cierto? Tener cuidado, esto es importante, tenga cuidado, por favor, con su integridad, también a veces dando apoyo emocional o contención emocional, podemos salir nosotros de pronto heridos, no, hay personas que no quieren simplemente y que pueden darle con algo, hacer lastimarle, cosas por el asunto. Observar, escuchar y conectar. Empatía, por favor, ¿qué significa esto? Póngase un momento en el lugar de la otra persona, sí, póngase, por favor, un momento a pensar qué estará pasando a esa persona, ¿de acuerdo? A veces contención emocional es ponerse a llorar también con él, ¿no?, ahí a un lado, es bueno. Protocolo para la contención emocional, una vez que usted hizo estos pasitos de aquí, estas estrategias, vamos a hacer una estrategia inmediata, primero no limbar, segundo, trato de darle, por ejemplo, si necesita ahorita, si necesita darle un apoyo, decir si necesita que llamemos a alguien, o que simplemente, pues, de alguna manera, ver en qué le podemos ayudar. Seguimos, por favor. ¿Algún protocolo para la contención emocional? Esto es importante que respetara este protocolo, que... Hay un momentito, por favor. Toma la agüita. Bueno, he estado trabajando toda la mañana y ya la voz está un poquito cansada, así es que mil disculpas. Bueno, seguimos entonces. Protocolo para la contención emocional. Primerito, pues, usted tiene que revisar algunos aspectos claves de la contención emocional. Proporcionar el apoyo, reducir los riesgos y daños, de pronto retirar los objetos, las cosas con las que pudiera lastimarse la persona. También es bueno derivar a fuentes de asistencia profesional, como la Cruz Roja, como llamar al 911. Es bueno, ¿de acuerdo? Primerito, hacer esto de acá. Apenas usted empiece a hacer la contención emocional, por favor, reduzca los daños, las cosas que de pronto retirle, le ponga en un lugar seguro. Bueno, hágale sentar, hágale que se desahogue esa emoción y luego, pues, derive a funciones de asistencia profesional. Aspectos básicos a considerar durante el desarrollo de la contención emocional, el contacto. Tenga mucho cuidado, actualmente estamos con distanciamiento social, ¿de acuerdo? Ya le voy a enseñar una técnica más adelante que se llama el abrazo de mariposa, el que nosotros podemos practicar ahorita que estamos en este distanciamiento social. Estamos distanciados, ¿no es cierto? Pero no significa que somos personas que no sentimos, personas que no podemos ayudar con palabras de ánimo o con alguna acción. Bueno, acepte sin juzgar los sentimientos, acepte nuestras limitaciones y la imposibilidad para resolver todo en todo en el momento, ¿de acuerdo? Piense usted que no es la persona que le va a solucionar al 100%, recuerde que la contención emocional es una ayuda, una ayuda pequeñita que usted le va a dar en el momento. Luego, dependiendo del caso, tendrá que ser evaluado y tratado, ¿no? Evaluar las capacidades de la persona o del grupo que va a ayudar, brindar opciones, ¿no es cierto? Lo que yo le decía, quieres que llame, necesitas que avise, necesitas caminar, necesitas ponerte de pie, necesitas sentarte. No ser invasivo, decir, siéntate aquí, siéntate, tienes que estar sentado. No, cálmate, 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 tampoco, no, sino dale opciones. Entonces, quieres gritar, quieres llorar, llora, yo lo voy a hacer contigo, yo te voy a cuidar, yo voy a aceptar lo que digas, ¿sí? Eso es bueno, que la emoción sea expresada tal como venga, ¿de acuerdo? Ofrecerle información, decirle, por ejemplo, a la persona que está atravesando una crisis emocional, decirle, pues, que todo va a estar bien, que no ha sido mucho. Yo me acuerdo que cuando hicimos esta formación, decían, como instructores, decíamos, así usted vea que un brazo está al lado, dígale a usted, no te preocupes, estás bien, vas a estar bien. No le diga, ay, Dios mío, pero se te ha caído un brazo, se te ha sacado, porque eso le va a poner peor, eso le va a alterar mucho más, ¿de acuerdo? En ocasiones, si hay mucha sangre, trate de, por ejemplo, de cubrir eso, ¿no?, de tapar con alguna situación, hasta que vengan los profesionales paramédicos que pudieran atender si se tratara de un accidente, ¿de acuerdo? Ofrecerle información y, por supuesto, darle un seguimiento. ¿Qué es decir el seguimiento? Apoya mucho y ayuda mucho cuando le diga, mira, te dejo mi teléfono aquí, puedes tú llamarme, yo me tengo que retirar, pero me puedes tú avisar cómo te vas. O si es que es un familiar mío, o si es un estudiante mío, llámele, por favor, por teléfono, dígale, dígale, hola, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo has avanzado? Dime ahora cómo, entonces le va a decir, bueno, ya pasó, me siento mejor. Muchas gracias por echarme una mano. Sabes que me ayudó muchísimo lo que tú hiciste por mí. Sentía que parecía que me iba a morir, sin embargo, tú estuviste ahí, ¿de acuerdo? A eso se llama el seguimiento. Aquí les dejo algo para que puedan ustedes leer. Las reacciones emocionales, en su gran mayoría, son respuestas esperadas. Es decir, aun cuando son manifestaciones intensas de sufrimiento psicológico y requieren de atención en psicología clínica, usualmente pueden pasar y pueden ser de periodos cortos, ¿de acuerdo? Bien, ponga mucha atención aquí con algunas técnicas de contención emocional, ¿sí? Primerito, entonces, frente, para hacer una, nosotros vemos un evento, vemos una crisis desbordante, ¿no es cierto? Primerito, buscar un lugar seguro. Llévele, por favor, o pregúntele, o usted sugiérale un lugar seguro. Ven, siéntate acá, o quiere estar de pie, o alejémonos un poquito del peligro. Por ejemplo, es muy común en la actualidad cuando hay fallecidos en la casa, cuando un enfermito está aislado en la casa, entonces quieren ayudarle, quieren atenderle. Entonces, a veces es bueno decirle, hacer, ¿no? Por ejemplo, estrategias como hacerle ver a través de un vidrio a los familiares, ¿sí? Darles, que les den apoyo a través de la ventana, que no se acerquen, porque acercarse, pues, puede poner en riesgo su salud. Eso se llama buscar un lugar seguro. Segundo, aquí está lo que les había mencionado, ¿no? Técnicas de contención emocional, el abrazo mariposa, ¿sí? Esto de aquí, esto de aquí. Bueno, al final de este taller nos vamos a despedir con un abrazo mariposa. Este abrazo mariposa es muy importante porque si usted no se puede apegar al paciente, si usted no se puede apegar a la persona que necesita apoyo o contención emocional, en la actualidad puede decirle, pues, yo estoy contigo, ¿no? Yo te abrazo, yo, yo, ¿qué abrazo? Te abrazo, lo siento tanto, estoy, estoy contigo. Esto es un signo que le va a ayudar de alguna manera a bajar la angustia y, sobre todo, a saber que está y se encuentra apoyado. Bueno, otra técnica es aplicar técnicas de respiración. Cuando le dice, cuando hay un problema, la respiración es, nosotros sentimos algo como esta imagen, ¿no? Algo que no podemos respirar aquí, algo que se adueña de nuestro cuerpo y que no nos permite que el aire fluya. Y el aire es la vida. Por lo tanto, esta es la manera correcta. Hay un video bastante bonito en mi página de Facebook de la respiración con la mentalización consciente. Le invito a verlo, ¿no? Es, por favor, inhala lentamente y profundamente. Tiene que inhalar por la nariz, ¿sí? Por la nariz tiene que introducir todo el aire que usted pueda, hinchar el estómago, ¿de acuerdo? Meter el aire, no acá, no así, ¿de acuerdo? No alzar estos hombros así porque el aire se queda aquí o se queda en la garganta. Tiene que tratar de meter por la nariz, inhalar por la nariz hacia la barriga, hinchar la barriga, ¿sí? En un taller podemos nosotros enseñarles a cómo hacer esta respiración que pareciera que es fácil decirle, respira, respira, respira. Pareciera que es fácil, pero no es fácil cuando estás invadido de una emoción como el miedo, por ejemplo, como el miedo, como la angustia, como la ansiedad o como algo que no sabes qué hacer. Entonces decirte, respira, es muy difícil, ¿sí? Y exhalamos por la boca, ¿sí? La manera correcta es inhalar por la nariz, hinchar el estómago y exhalar por la boca. Lento, no suavito. Hay personas que dicen suavito. Suavito y lento, dos palabras que pudieran parecer la misma situación, pero que tienen muchas, muchas, muchas diferencias. Suavito, no, sino lento, lo más lentito posible. Inhala, mucho aire, hincha el estómago y saca, exhala el aire muy lentamente. Ok. Técnicas de contención emocional, otra, aplicar técnicas de relajación. ¿Qué podemos nosotros hacer, por ejemplo, cuando un niño atraviesa por un momento de crisis? O, por ejemplo, ponerle a jugar con juguetes o jugar con él, ¿sí? Eso le relaja al niño, ¿de acuerdo? No crean que la relajación solamente es en un diván o en una camilla o en una colchoneta con aromas y con aire apropiado para eso, una atmósfera relajante en un spa o en un consultorio. No. Eso no solamente, no solamente eso de relajación. La relajación, en otras palabras, es hacer lo que le gusta a usted, hacer lo que disfrute usted. Por ejemplo, si usted se quiere relajar con el celular y acaba de tener un accidente, alguna cosa grave, pues en el celular yo creo que van a estar las noticias, ¿no? Entonces no se va a relajar, ¿de acuerdo? No va mejor a afeorarse o se pone a ver la televisión, en donde la tele basura, ¿no? En donde nos desinforman en vez de informarnos. Entonces va a ahondar aún más, ¿de acuerdo? Ir a caminar, por ejemplo, al campito, jugar con su mascota, leer también es bueno, tratar de dormir también es bueno, ¿sí? Pegarse a un bañito, tomarse algo calientito, comer lo que le gusta a usted y acostarse, descansar un momento, le va a ayudar muchísimo. Y sobre todo algo muy chévere que es la música. La música tal como usted lo consiga, ¿de acuerdo? Si es que acaba de pelearse con su novio, con su novia, con su amante, con su marido, con su esposa, y usted va a poner una música así todo, y su emoción está triste, está mal, ¿no? Entonces usted va a poner una música de Leo Dan, una música de ellos, que le va a poner más triste, ¿de acuerdo? De pronto, música y sonidos de la naturaleza, música y sonidos sin palabras, solamente con contenido de audio, ¿no? Le va a ser muy bien. Bueno, algunas técnicas breves que yo he ofrecido en este seminario, pues, sobre la contención emocional. Estrategias para la contención emocional. Primero, número uno, sintonización empática. Primero decirle gracias por tu confianza, siento mucho por lo que estás pasando, estoy aquí para ayudar. Eso se llama sintonía, así como antiguamente cogíamos esos aparatitos de los radios y sintonizábamos de emisora. Así más o menos usted tiene que hablar con su paciente, perdón, con la persona en la que usted está dándole contención emocional. Tratar de sintonizarle. ¿Y cómo le va a sintonizar con usted? Decirle gracias por tu confianza, yo me llamo tal, me duele mucho por lo que tú estás pasando y estoy aquí si necesitas algo. Quiero apoyarte. Número dos, escúchale, por favor. Escúchale con atención, no hable, sino escúchale cuando lo que le quiere decir, ¿de acuerdo? Él le va a contar los hechos, le puede decir a usted qué fue lo que pasó, qué es lo que pasó. Y él te va a decir, no, es que estaba aquí, es que estaba, esto me pasó, esto estoy sintiendo, esto me duele. Le te va a decir todo. Y eso va a disminuir la carga emocional. Las emociones, ¿cómo te sientes? Decirle, ¿cómo te sientes? El decir cómo te sientes le abre el panorama de que le cuente qué es lo que está sintiendo esa persona. Preocupaciones, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿En qué te puedo yo ayudar? Entonces, si le dice, me preocupa, me preocupa que no encuentro mis cosas. Mira, mira, aquí están tus cosas. Mira, aquí están las cosas. Y ayúdenme a usted. Y le va a ayudar muchísimo, ¿sí? Mirada apreciativa. O sea, ¿qué recursos, qué cosas tienes para afrontar esa situación? ¿Ya? ¿De acuerdo? Recursos, por ejemplo, físicos. ¿Puedes caminar? Sí. ¿Puedes respirar? Sí. ¿Puedes ver? Sí. ¿Puedes hablar? Sí. Entonces, estás bien. ¿De acuerdo? Los recursos con los que cuenta. Otros recursos. Si se va la luz, tienes una linterna, tienes una vela, puedes abrir la puerta para que entre la luz en la calle. Cosas así. Recursos con los que usted cuenta. Por ejemplo, recursos. Si usted es muy flaquita, muy pequeñita, y alguien está desmayado en el piso, y si es que usted no le quita de ahí, le va de pronto a pasar a otro peligro por ahí. Es noche, no se ve, puede venir un carro. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Busque recursos. De pronto, su hijo, de pronto, su esposo, de pronto, una persona que esté pasando por ahí, que sea más fuerte, que le diga, ayúdeme. O pongámosle acá. Pongámosle acá. Cosas de esas, ¿ya? Reforzadores. ¿Con quién podrías contar para superar esto? ¿Sí? ¿A quién quieres que le llame? ¿Qué quieres hacer? Sí, llámale a mi mamá. Llámale a la mamá. A la mamá es lo primero que pedimos cuando estamos con esos problemas, por ejemplo. Por esa razón, una invitación también, haciendo un paréntesis, cuidar a la mamá, ¿no? Cuidar a la mamá en estos tiempos, protegerle del COVID. Por favor, si eres adolescente, no salgas a la calle si no tienes un buen motivo, porque pudieras llevarle una enfermedad mortal a tu mamá, a tu familia. Cuídate, por favor, y cuida a los demás. Cerramos el paréntesis y regresamos acá. La mirada apreciativa, motivadores. ¿Quién o qué es lo más importante para ti en ese momento? Eh, hágale, hágale, hágale reaccionar, ¿de acuerdo? Pero tienes a tus hijos, ponte dura por tus hijos, tienes a tu familia, ponte, tienes tu trabajo, no lo has perdido todo, ¿sí? Tienes que darle motivadores, ¿de acuerdo? Tú puedes hacer muy bien. Si tú te enfermas, vamos a sufrir más. Así es que no te juntes ahí. Es que duele que perdí a un familiar. Duele que no puedo asistir a la misa. Es increíble, ¿no? Nuestra cultura, no sé, es un dolor, es un dolor y también es un acto. No quiero juzgar, no quiero aparecer que estoy juzgando ni señalando las costumbres de nuestra querida Cuenca, de nuestro querido Ecuador. Pero por favor, por favor, hay familiares que pierden a una persona querida por COVID y se reúnen al mes para hacer una misa. Entonces, yo no sé hasta dónde sea peligroso que te reúnas o se reúnan personas para eso o no sé hasta dónde sea necesario por este momento, por este momento nada más. Y de ahí son costumbres que de alguna manera nos ayudan a seguir vivos, ¿no? Pero bueno, eso solamente es una opinión mía. Y finalmente, diseño del futuro, ¿de acuerdo? Empoderamiento. ¿Cómo puedes apoyarte a ti mismo ahora? Tiene que decir, ¿cómo puedes apoyarte? Inspiración. ¿Qué pensamientos positivos pueden ayudarte ahorita? ¿Sí? ¿De acuerdo? Tiene que ponerle pensamientos positivos a ese momento. Esto se aprende en el taller de contención emocional al cual están invitados todos, todos ustedes. Vamos a dictar un taller muy bueno la próxima semana que es también parte de la formación de este curso. Si usted quiere certificado, si usted quiere certificarse en contención emocional, por favor, contáctenos. Estamos a las órdenes. Futuro, ¿no es cierto? ¿Cuál es un buen motivo para seguir adelante? Proyectale un poquito a un futuro. Cuando nosotros estamos agobiados por las emociones, sobre todo en este momento que estamos atravesando por COVID, es como que nosotros no queremos vivir, ¿de acuerdo? Ahí la importancia de que usted haga una contención emocional y que le diga, bueno, pero tienes un futuro por delante, o tienes un hijo que necesita de tu ayuda, o tienes a tu mamá, o tienes a tus padres, o tienes una profesión. Tienes muchos niños que dependen de ti, eres maestra, eres profesora, eres profesor, tienes muchos niños que dependen de tu enseñanza, que les gustas como enseñas, que les tratas bien, que no eres una profesora mala, que no eres una profesora desconsiderada, poco sensible, que no eres autoritaria, que no eres una persona que impone las cosas, que entiende la situación actual, ¿de acuerdo? Entonces, eso, mira, te vas a dejar un salón entero de clases, si es que tú no quieres levantarte de esto, ¿no? Finalmente, el cierre y el soporte. Aquí son las afirmaciones. Usted puede decirle un montón de cosas a la persona que le está dando la contención emocional. Por ejemplo, tú eres capaz de afrontar esta situación en la que te encuentras. Tú vas a salir adelante. Yo te he visto que eres fuerte, yo te he visto que eres un luchador, te he visto que eres una líder. Hágale acordar cosas que hizo. Por ejemplo, compañeras quieren darse una contención emocional. Y dice la compañera, ya me dice, ¿sabes qué? Yo estoy triste, me siento agobiada, me siento angustiada, no puedo manejar esta cosa del Zoom, esto se me apaga, no puedo hacer eso. Entonces, la compañera le dice, pero yo me acuerdo que tú fuiste una de las promotoras que nos enseñó en la escuela a no rendirnos, a no rendirnos. Así es que estoy yo aquí para echarte una mano en todo. Solamente diciéndole eso, usted ya le pone como un compromiso a la otra persona. Decir, sí, 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 alguna vez yo dije eso, ¿de acuerdo? Una vez, ¿qué me dijiste tú? Saben decir, ¿qué me dijiste tú? Que a la vida hay que verle el otro lado también, ¿no? Si la vida es mala, por un lado, por otro lado es bueno. Si por un lado hay la noche, por otro lado está la luz. ¿De acuerdo? Si por un lado todo comienzo tiene su fin, ¿de acuerdo? Entonces, esto pasará, esto terminará, van a haber mil mejores tiempos, ya verás que vamos a salir de esto, etcétera. Hay personas, ¿no es cierto?, a las que tú les importas y te importan, ¿sí? Gracias por tu confianza, te admiro, te respeto, ánimo. Eso tiene que decirle a usted cuando está haciendo una contención emocional. Y ya para terminar este taller, agradeciéndoles pues a todos también por estar atentos y pues me puede estar gustoso de responderle sus comentarios, es gustoso también de contestar sus preguntas. Finalmente, contención emocional para el COVID, algo muy sencillo, ¿no es cierto? Usted tiene, usted es profesora, ¿sí? Páseles esto a sus niños. Usted es madre de familia, usted tiene personas pequeñas en la casa y también es para usted. ¿Cómo puede afectar la situación actual? En estos momentos nuestras vidas han cambiado muchísimo. Los niños y niñas pueden requerir más atención, tener problemas para dormir, en la alimentación, mostrar enfado, tristeza, cansancio y miedo. Mira estas emociones, ¿no? Explique lo que está sucediendo con palabras adecuadas a sudar, sin alarmarle, sin hacerle tener miedo. Verás, es que tú sales, te vas a morir, el COVID va a venir así. No, no, no. Simplemente si tú sales, sal con mascarilla. Yo he visto a muchas madres de familia en los centros comerciales con niños, o sea, un jalado tres, cuatro, cinco niños, dos, tres niños. Yo no entiendo para qué van. No es que pasan aburriditos en la casa. O sea, gestiona otras cosas, pero no busque lo más sencillo de sacarles a exponer en un ambiente posible de contaminación. Pueden ir al campo, pueden ir de excursión, pueden ir a hacer un camping, pueden hacer bicicleta, pueden caminar, pero no precisamente ir a los centros comerciales. Escucha sus preocupaciones, ¿de acuerdo? Contesta sus preguntas. Procura que no estén mucho tiempo recibiendo información sobre el tema. Recuérdales que esto es temporal, ¿de acuerdo? Y que mientras pase, hace unos días la Organización Mundial de la Salud declaró como una enfermedad endémica. Lógicamente, ¿no? La Organización Mundial de la Salud tiene mucho que decir, mucho que desear como institución. No es que todo lo que dicen ellos está bien. A veces es un montón de política que ahí le meten y que nosotros estamos aquí para hacer en ocasiones hasta conejillos de India. Sin embargo, tenemos que seguir. Esto va a pasar, no sé si pasará o no sé si será una enfermedad tal como es ahora mismo una simple gripe y nosotros aprendamos a vivir y evolucionemos y nos adaptemos a esta nueva enfermedad. Nos tenemos que adaptar y aquellos que no nos adaptemos tendremos que morir. Así de simple. Así, lo único seguro que tenemos nosotros es la muerte. Pero hasta que llega eso, pues aprenderé a hacerme la contención emocional. Normaliza tus emociones. Explícate, de acuerdo a ti, explícate o explícales que estar triste, tener miedo o sentir cualquier otra emoción es normal. Mira, mira José. Así. Mira, mira José. O mira Sarita. Es normal que tú tengas miedo, ¿de acuerdo? Es normal que te sientas deprimido. Es normal que tú te sientas así angustiado, ¿sí? Todas las personas nos hemos sentido así. Cuando te dices eso, es como que tú aceptas y enseguida aplicas otra vez la motivación. Pero anda, mira, hasta mientras, ven, hagamos un dibujo. Hasta mientras, ven, hagamos un juego. Hasta bien vamos a hacer alguna cosa en la cocina. Vamos, es que ya lo has hecho todo. Eso es mentira. A mí me dicen mis pacientes, usted no sabe lo que he hecho en mi casa. Bueno, siga haciendo. Siga haciendo, ¿de acuerdo? No se quede de las manos cruzadas. Haga algo más. Debe haber algo más. Un ejemplo vale más que mil palabras. Sé un referente a la hora de manejar tus emociones y evita las discusiones. Pilas con esto, ¿no? Si no sumas, no restes. Tus opiniones y tu forma de ser a veces sale sobrando, ¿sí? Entonces, pilas con esto, por favor. Piense en lo que va a hablar. Piense en lo que va a decir. Y si no sé nada que, no se me ocurre nada para ayudar a esa persona, mejor no digo nada. ¿De acuerdo? Cumple las medidas del estado de alarma y sigue las medidas de higiene. Estate pendiente del uso que hacen las pantallas y, da un ejemplo, desconectarte tú también. A ver, si usted no quiere estar preocupado, si usted no quiere estar angustiado, no se vaya a la fiesta, pues. No se vaya a tomar con sus panas. No se vaya a tomar con, no salga a grupos. Ahora mismo, a las fiestas de Cuenca, a esas pocas fiestas clandestinas que hubieron, no se vaya. Si no quiere, usted se va, disfruta, pasa chévere y luego viene a estar preocupado en la casa. ¿Qué va a ser eso, no? Luego, hazme contención emocional por ser un irresponsable. A usted hay que darle terapia, pero no hacerle contención emocional. Ok. Organízate en casa. Facilite el contacto con familiares y amigos mediante videos de llamar. Sí, por favor, nunca pierdes la sintonía con la familia, ¿no? No le vayas a visitar a las personas que tienen riesgo de contagiarse. Por favor, no vayas a la casa. En este momento no hace falta que vayas a visitar. Establece una rutina familiar, adapta a su edad, involucra en tareas domésticas, intenta diferenciar las rutinas de diario, de lo que es inicio de semana, fin de semana, los horarios de dormir, los horarios de despertarse. Sí, jueguen y relájense. Acuérdense, relajación es hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace sentir bien, sin ser irresponsable y descuidar las cosas que son importantes, ¿no? Como el trabajo, la familia, mi salud, etcétera, etcétera. Finalmente, mis queridos, mis queridas profesoras, mi querida licenciada Olivia Gómez, licenciada Sarita Ochoa y a todo el panel que están conmigo, de todo el sistema, el circuito de Sinincae, creo que fue. Las crisis son un peligro y también son una oportunidad que pueden desembocar en un mejoramiento o empeoramiento de la situación de la persona. Si no pueden manejar tus emociones, pida ayuda. No es debilidad pedir ayuda, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente, para finalizar, decirles que esto no se trata de una camisa de fuerza. Simplemente es algo que, de alguna manera, nosotros estamos gestionando y estamos ayudando para contribuir un poquito a la salud mental.